El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el decreto que dispondrá la construcción del muro fronterizo con México. El polémico mandatario reiteró además que de alguna forma, dijo el gobierno de Peña Nieto, pagará por la obra. La medida además contempla la creación de más instalaciones de detención en la zona de la frontera y se dispuso el congelamiento de fondos para las ciudades que se nieguen a detener y deportar a inmigrantes en situación irregular. Bueno, eso es lo que ofreció y eso es lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tuvo un discurso muy polémico, a lo mejor y demasiado duro durante la campaña, pero eso fue lo que eligieron los estadounidenses y eso es precisamente lo que está haciendo.